Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Esta es una cita que corresponde a uno de los rotarios más famosos del mundo, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Dar de sí antes de pensar en sí, lema principal de Rotary, palabras que expresan claramente la filosofía del servicio altruista que brinda tan noble institución. Con el permiso de la Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, distinguidos integrantes de los clubes rotarios del Estado de Quintana Roo, sean bienvenidos. Público en general y medios de comunicación que se encuentran presentes el día de hoy en este recinto legislativo, así como quienes nos acompañan a través de las redes sociales. El día de ayer, 23 de febrero, es una fecha muy significativa de los quintanarruenses, pues nos sirve para honrar el importante movimiento rotario, el cual ha sido, es y estoy seguro seguirá siendo, pieza fundamental de la transformación del mundo, de nuestro país y de nuestro querido Estado, Quintana Roo. Los esfuerzos de sus distinguidos miembros, los cuales suman más de un millón cuatrocientos mil integrantes, distribuidos en cuarenta y seis mil clubes rotarios, entre los que se encontraba una persona a la cual yo le tenía gran admiración, el señor Andrés González Castillo, mi querido abuelo. Han contribuido a lo largo de sus años de existencia a la promoción de la paz, al combate a las enfermedades, al fomento a la educación y sobre todo al desarrollo de las economías. Rotar es girar, rotar es regresar con el afán de ayudar, rotar es sustituir a una persona para apoyarla, rotar es evolucionar. En nuestro país, la historia de los rotarios data de 1919, cuando el presidente del Rotary International, Arch Club, contactó a un grupo de empresarios importantes con una reunión inicial de treinta socios, y se funda el University Club, el Club Rotario de la Ciudad de México. Desde sus inicios y hasta nuestro tiempo, el movimiento Rotario ha encabezado y encabeza múltiples actividades enfocadas al mejoramiento y al desarrollo de la calidad de vida de la comunidad. Ese esfuerzo lo realiza en coordinación con toda clase de organizaciones sociales e instancias gubernamentales, desarrollando acciones en materia de medio ambiente, inclusión social, salud, acceso a fuentes de agua, y en general, acciones que se traducen en esfuerzos que mejoran el mundo. En nuestro Estado, el Poder Legislativo determinó por decreto instituir el día 23 de febrero de cada año, como el día del movimiento Rotario en el Estado. Lo anterior, con la finalidad de realizar un amplio reconocimiento al exhaustivo trabajo que en materia de altruismo realizan los miembros de dicho movimiento, quienes desde su fundación en la entidad, que data de 1976, con el primer club rotario establecido en Cancún, han llevado a cabo diversas actividades voluntarias en favor de todas y todos, siendo hoy, en Quintana Roo, se cuenta con 16 clubes en diversas ciudades de la geografía estatal, y quienes día con día reafirman su compromiso de dar lo mejor para con otros. Desde la más alta tribuna de nuestro Estado, en esta fecha, hacemos un amplio reconocimiento a esos seres humanos y magníficas personas que de forma voluntaria distraen su tiempo y sus recursos para mejorar la vida de los demás. Gracias a quienes con humildad, bondad y generosidad, atienden sin la promesa de obtener nada a cambio las necesidades de sus semejantes, y que al final, con su acción filantrófica, obtienen un simple gracias, una sonrisa, o el simple hecho de saber que quienes han sido ayudados van a tener un mejor futuro. Es por ello, y yo creo que muy importante, que en el marco de esta celebración, del Día del Movimiento Rotario, aquí atrás, en el vestíbulo de este recinto legislativo, se encuentra para su visita una exposición fotográfica de artículos manufacturados por el Movimiento Rotario en Quintana Roo, en donde se plasman acciones realizadas a través de los clubes rotarios del Estado. Nos invitamos a todos, al término de la sesión, a visitarla, porque está muy interesante. Muchas felicidades en su día. Sigan rotando, sigan educando, sigan evolucionando. Muchísimas gracias. Es cuanto.